queridos suscriptores bienvenidos al vídeo continuamos acá agradeciendo a dios que nos permite llevar ya el tercer vídeo acá en nuestro canal hay deseos y sueños en la vida que se hacen realidad y de eso se trata el vídeo que vamos a compartir con todos ustedes nos encontramos bueno me encuentro aquí en la zona de monte cristo siendo acompañado aquí de mi familia y contarles que vamos a hacer realidad el sueño de doña gladi de tener una silla de ruedas ya hay mejores condiciones así es que bienvenido la palabra para dejo ahí el espacio para mi gente bueno nosotros estamos muy contentos de estar nuevamente aquí frente a sus pantallas no sabían y te quiere decir algo alegre porque siempre ando aquí y recostándose en la caja que bueno ahí hemos depositado mientras yo tomo la cámara verdad ahí traemos el regalo de este día gracias a la familia bonilla romero buena que han aportado en unos minutos más detalle gracias a dios aquí amigos ya un poquito recuperada pero gracias a dios aquí estamos gracias a dios ya está con nosotros en los vídeos y eso nos da más ánimo porque aquí andamos juntos todos si nos tocó darle pachita por rato ay mamá bueno continuamos este yo voy a ceder la cámara a cecilia y tengo que llevar pues ahí a bueno vamos entonces llegando ya a la casa de niña gladi acompañados aquí aquí voy a entrar yo mira aquí voy a entrar yo mira mira cómo está niña gladi por aquí estoy bien de mí vaya mi amigo voy a poner esta cajita por aquí buena buena vaya gracias hola cómo está cómo está pues vaya mire aquí entonces ya llegamos donde niña gladi ya iniciamos el vídeo ahí y nosotros le traemos un regalo este día gracias a una familia que vieron el miraron el vídeo que grabamos aquel día se recuerda verdad entonces este aquí viene una silla de ruedas la vamos a sacar para que usted la pueda ver y utilizar después le vamos a dar el espacio a niña gladi para que se dirija a la cámara y pueda dirigirse pues y contarles cómo se siente así es que muy bien bueno y les diciendo un poquito ni agradezco aquí me acompañan mis hijas y aquí ella es mi esposa andamos estas cositas porque por cuestiones de seguridad como venimos de afuera me entienden cómo está bien bien por ratito bien por ratito mal por ahí la llevamos baje la cámara aquí es la vida vengase a la sombra aquí es la vida sí este qué tal ah y contarles que ella es una persona que tiene ahí verdad bueno aquí viven dos personas con capacidad tres personas con capacidades especiales es niña gladi el jovencito ella es tía ella es hija de doña paula ¿cómo estás? hermana la niña paula hermana tranquilo vaya pues vamos entonces este a sacar gracias a la familia bonilla romero ellos 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 están allá por estados unidos en el estado de virginia por allá está esta gente trabajando y han decidido este día darle este regalo a doña gladi a través de nosotros como también queremos agradecer verdad la confianza que ellos han tenido está bien bonita está bien bonita está bien bonita va se la vamos a dejar armadita niña gladi bueno ella puede platicar tiene la cámara hija mientras yo la reglo está bien bonita la silla sí verdad niña gladi sí gracias a esa familia bondadosa y corazones generosos que han adonado esa silla que dios les bendiga su trabajo y sus bienes y que les cuide su familia las cubra con su santísimo manto de esta enfermedad que obvia a todo el mundo y de toda enfermedad que hubiera contra de ellos y de nosotros que nos cubra la virgen santísima y divino jesús sacramentado muchísimas gracias personas bondadosas y no tengo palabras para muy bien niña gladi gracias a dios y gracias a sus palabras estoy muy feliz verdad sí y gracias a ustedes también que por medio de ustedes ha conseguido esto sí que dios los bendiga y de fortaleza para seguir luchando con ayudando a la gente que lo necesita gracias niña gladi así será vamos a hacer una pequeña pausa en el video mientras colocamos ahí y continuamos está preciosa ya le gustó a dianita me llama diana y le vamos a ayudar a ella jala me viene por allá yo le voy a ayudar para que ella utilice la silla para que la utilice y salga ahí en el video si no yo le ayudo a ah ah ya es si ya he hecho mal olor a la pipi que no me ha bañado no se preocupe oh si no se preocupe dianita y es que también estoy feliz de estar ahi niña gladi niña gladi mandale saludos a todos los suscriptores le mando un saludo a todita los suscriptores mi Tengo que andar bien vestida hoy, Dianita. Bueno, usted sabe. Con mi carterita y también lo que me mandó la Gaby. Saludita para Gaby. Muy bien. ¿Cómo es Miguelito? Usted sabe como más... Como quiere más práctico. Vamos Miguelito. Colóquese señores. Estamos aquí contentos y Doña Gladys va a empezar a utilizar su silla de ruedas. Exactamente como ella nos dijo aquel día. Dijo, yo quisiera una silla. Que sea movible esto. Porque así ella se pasa para la cama. Y gracias a Dios la pudimos conseguir así como ella la quería. Así como ella la quería. Tiene frenos. Aquí usted la frena. Y ya usted no se mueve la silla. Sí, está bien bonita. Otra ventaja que tiene la silla es que las llantas son idiomáticos como de bicicleta. Se puede salir afuera. Se puede salir por la calle. Incluso ahorita hay que echarle aire. De verdad. Qué bonita. Muchísimas gracias a esa familia bondadosa. Que el Señor me les bendiga sus bienes y su trabajo. Y que los cubra con su santísimo manto. Y los mantenga alentados. Buena salud a ellos y todas las familias y todos los que colaboran en ayudar a gente a gente que lo necesita como estas personas también que se ponen a andar para ayudar a la... pidiendo para ayudar a la gente que lo necesita. Que el Señor le te esfuerce y fortaleza para seguir luchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo palabras más para explicarles y darle las gracias a ustedes señores que han dado esta silla. Después del video vamos a darle a ella el nombre de la familia, el nombre de la suscriptora que se comunicó conmigo y fuera del video vamos a decirle de quién se trata. Nomás queremos decirles de que aquí a todos los suscriptores que es la familia Romero. Bonilla Romero. Bonilla Romero, perdón. Entonces vamos a ir llegando al final del video. Estamos contentos de haber sido... Bien bonita la regla. Quiero hacerles una toma para que vean así bien a Nia Glari ya sentadita ahí en su silla de ruedas. Y... Bueno, ella expresa su felicidad, verdad. No tiene ni palabras. Dice cómo... cómo agradecer. Te siento feliz y gracias a suscriptores que mandaron esta ayuda. Yo creo que le dije que en el nombre de Dios y voy a grabar el video. Gracias a ustedes, güey. También que andan luchando. Le decía a Nia Glari aquel día que era el video. Después de que terminamos el video yo le dije ¿se acuerdan? Yo le dije este video lo hemos grabado en el nombre de Dios, nido. Y primeramente Dios que vamos a ver... Yo pensaba... Yo pensaba... Miren, cuando grabé este video aquí dije yo aunque sea yo en la comunidad voy a reunirme con los jóvenes o con a ver con quién y voy a decirles que hagamos una rifa o hagamos algo para yo poderle comprar la silla de ruedas a Nia Glari. O sea, yo se me ocurría un montón de ideas cuando estaba aquí. Y miren, cuando compartimos el video ahí verdad que usted ya lo sabe. Ahí una persona rápida se comunica y dice yo quiero ayudar a Nia Glari. Sí. Y explicarles que estamos haciendo el video aquí en nuestro canal porque la suscriptora se comunicó conmigo y lo saben los demás verdad, don Marcelino y en el caso de Marroel ellos lo saben. Ella se comunicó conmigo y me dijo yo quiero que me lo entreguen ustedes, miren. Y quiero ver un video en el canal de ustedes. Por eso estamos entregándolo aquí. Sí, eso. Estamos contentos gracias por la confianza nosotros estamos a la orden a nosotros no nos importa si toca que caminar desvelarte a nosotros no nos interesa. Si hay como llevar una ayuda a la familia nosotros estamos para eso. ¿Sabes por qué? porque estamos agradecidos con Dios porque nos ha cuidado y nos ha recuperado también a ella que está bastante mal de salud aquí a la Toñita. entonces como uno no va a querer nosotros estamos listos para poder ayudar a los demás en lo que podamos. Así es. Así es que aquí agradecemos a Nihalari que nos da el privilegio de ayudarla de esta manera y verdad a toda la familia esperamos volverla a visitar y estar verdad en lo que podamos. Estamos Cecilia. Ahí estamos amigos suscriptores déjennos un like y compartan este video. Vamos a dar una palma a la familia que gracias. Gracias.